Carlita, robo Carlita, ya no robes, eso es pecado La verdad, las cosas como son Jaco, ¿viste? Sí, mija, muchas gracias por preocuparte Nadie se ha preocupado tanto por mí Juan, se mata No te mates, men, la vida es chida ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Google, niña, producto ¡Solivan! ¡Solivan! ¡Dame a la niña! ¡No muerto! ¡Obedéceme! Crush, hola hermosa, ¿cómo estás? Mal, ¿por qué? Es que no le gusta a nadie ¿Yo qué pido? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? Güentugrush te etiqueta En un sorteo 6 Aquaman captado en cámara En la vida real ¿Listo? Uy, sí, ya está muy creíble Cuando ves el tutorial de cómo dormir No pensaba que esta mierda iba a funcionar Pero no el de cómo despertar Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Güem, por fin agarras valor para eliminar los chats con esa persona especial Sé que es duro Pero los héroes a veces toman decisiones duras, ¿no es así? Cuando eres ateo Y el avión donde viajas se cae y empiezas a decir Dios mío, ayúdame Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Mi secreto es que con 56 años veo momos y memes dan También uso Pac-Man Digo se mamó y también digo LOL Y sé más de tecnología que mi hija Emma Mi hija tiene 32 años Jai Grasa Podata, gracias a mi nieto sé todo esto Oye, oí que eres el sujeto Yo soy el verdadero sujeto Disculpe señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Are you listening? Oh my God Eso sí es The Gunsters The Gunsters ¿Cómo orar en un minuto? Ah, caray Eso sí me interesa Cuando bloqueas a tu ex Para que deje de darte me divierte a tus fotos Hasta la vista, baby Hola, soy Pablo Soy Tyrone Soy Unifua Soy Tasha Y yo Y yo soy quien la perdió por ser tímido Y no haberle dicho todo lo que sentía a tiempo Ahora la veo feliz en brazos de otro Mientras voy muriendo dentro de mí O en te sientes sad Porque ninguna morra te hace caso Ay, ya no hay buenos días, Bart Solo días But, tu amigo te dice que algún día encontrarás a la elfa indicada para ti Te lo agradezco, Peter Eres la única familia que tengo ¿Y cómo te ves en unos años como madre? Un avión aterrizó de emergencia porque una pasajera olvidó a su bebé Esta perra está loca Noticia Comandante se entregó a sicarios para salvar a su familia Murió de la forma más macha posible Abuelos pelando papas con música de Linky en par de fondo Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tuzcan! Conejo en salsa roja Ah, caray Amor, ¿no viste mi conejo? Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Portarte a los penejos con tus copas Y comportarse bien al lado de la elfa que te gusta No, 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 no Bueno, sí Amá, mira, cuando estaba chico ¡Qué asco! La verdad, las cosas como son El hijo de Ricardo Milo bailando Hola, güey, ¿qué tal? Eres bien chido Aun tus memes me hacen el día No dejen de subirlos Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Güey, todos hacen ruido y aprovechas para insultar ¿Qué tal? Bud, llega el profe y solo te escucha a ti ¡Silencio! El maestro lo gané, se parece tubo de cañería Jaja, belga, si soy feo Pobre cosita fea ¿Feo? Si eres muy lindo Lo que te hace es tus sentimientos y personalidad Para mí el físico no importa Pero eres hermoso Arma la fiesta con 60 pesos Güey, acabo de perder mis 30 Hay destinos peores que la muerte Noticia Acabó un túnel durante 15 años Desde su casa al bar Para escaparse Esta pulsera te da descargas eléctricas Si piensas en tu ex O en The Kid tenías la hoja Con los trucos de San Andrés Cuando ves al men que tiene novia Pero la tratas mal Tú no mereces este poder Noticia Maestro se va a Cancún con el dinero de las copias de los alumnos Vaya Eso explica muchas cosas Noticia Leones devoran a 3 cazadores que perseguían a rinocerontas en Sudáfrica Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra quién manda Güey, ibas al cuarto de tu hermanito Y estaba bailando Qué agradable sujeto Los pasos del Fortnite Me avergüenzas Vince Seis trucos para copiar en un examen Tu maestro jamás se dará cuenta Esta información vale millones Noticia A partir del 8 de agosto Multará a quien tire basura en vía pública Tienes mi respeto Stark Güey, tu hermano te contaba un cuento de terror Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Señor Tengo miedo Yo sé que yo sé y estoy Tengo miedo Y escuchaba pasos en las noches Corre como el viento Tira al blanco Disculpe señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral ¿El 100%? Are you listening? ¡Oye, sí! Damn ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo China ha construido una planta de energía solar Con forma de panda ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Güey, tienes que dejar las vistas Porque llegan los exámenes Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar But, es para que tu jefecita Este orgullosa de ti Pero no es tiempo de lamentos Pues le pegas a tu hermano pequeño Eso de ser malo Me hace muy feliz Y dices sana sana colita de rana Y se cura Es un hechizo simple pero inquebrantable ¿Cómo poner en práctica el ultra instinto? En la vida real Esta información vale millones El man que hace ejercicio Va a la escuela Trabaja Tiene novia Y duerme 8 horas Yo soy El guerrero dragón Me hiciste un amarre No tengo pruebas Pero tampoco dudas Cuando ves el video en 144 píxeles Hasta acá me llega el olor a la pobreza Para cargar tu celular más rápido Conéctalo y adelántale la fecha un día Tu celular creerá que está cargando por 24 horas Y la batería se llenará automáticamente Bueno, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Güey, te dicen que no eres nadie ¿Y moriste? Por desgracia, sí ¿Vos recuerdas que nadie es perfecto? Pero sobreviví Noticia Joven logra caminar 10 kilómetros Sin pisar una sola línea de la banqueta Hoy que eres el sujeto Yo soy El verdadero sujeto Hoy en el salón Me partió el alma ver a mi amigo Quejándose que no iba a comer Porque se le cayó el dinero de su semana Me animé Y decidí regalarle 20 dólares Total Me había encontrado 350 dólares Afuera del salón Que divertido es ese hijo de perra Vuelveme loca ¿En qué idioma piensa un sordo? Mátame esa Vuelveme loca Con tu download No 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 ¿En qué No 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 blood No 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 ¡Gracias!